Inomable como las aguas de un río crecido Inomable como águila que defiende el nido Como un atalco zorraudo viento Inomable como el amor que por ti yo siento Inomable como las aguas de un río crecido Inomable como águila que defiende el nido Como un atalco zorraudo viento Inomable como el amor que por ti yo siento Inomable tú me vas a querer Inomable tú me tienes que amar Inomable yo te voy a domar Inomable tú me vas a adorar Inomable Inomable como las aguas de un río crecido Inomable como águila que defiende el nido Inomable como huracán con zorraudo viento Inomable como el amor que por ti yo siento Inomable como las aguas de un río crecido Inomable como águila que defiende el nido Inomable como las aguas de un río crecido Inomable como el amor que por ti yo siento Inomable tú me vas a querer Inomable tú me tienes que amar Inomable yo te voy a domar Inomable tú me vas a adorar Inomable tú me vas a adorar Inomable tú me vas a adorar Fiesta cumbia, fiesta Tú me vas a querer, tú me tienes que amar Yo te voy a adorar, tú me vas a adorar Insopable Tú me vas a querer, tú me tienes que amar Yo te voy a adorar, tú me vas a adorar Insopable ¡Rrrrito! ¡Y seguimos!